Cientos de personas se han concentrado este miércoles alrededor del Banco de España formando una cadena humana para conseguir unas pensiones dignas y que se derogue la reforma de las pensiones de 2013. Vamos a persistir hasta que consigamos que el Gobierno acepte los planteamientos que estamos teniendo los sindicatos y los demás movimientos sociales y la mayoría de los partidos políticos en el Parlamento. Se tienen que blindar, se tienen que regularizar y aparte también lo que tiene que hacer el Gobierno es mirar por la gente que está trabajando, que tiene sueldos de porquería. Nosotros no vamos a parar hasta que no consigamos lo que tenemos presentado en el Pacto de Toledo. La iniciativa llevada a cabo por Comisiones Obreras y UGT pretende alcanzar soluciones reales para las pensiones. Lo que queremos, y es que es lógico, además ha sido lógico a lo largo de décadas, desde el año 96, es que haya un sistema que regule por ley la actualización de las pensiones con clasos de la revisión salaria y que no dependa de un gobierno, de otro, de un partido, de otro, de lo fuerte o bajo que esté, de los pactos. Además, el motivo para concentrarse alrededor del Banco de España es claro. Porque su gobernador se ha identificado mucho en sus declaraciones últimamente con esta política que fomenta los sistemas privados de pensiones en detrimento de las pensiones públicas y por eso, como la institución ya en sí está muy politizada, es un símbolo de lo que no queremos y por eso hemos rodeado al Banco de España. Pero esta movilización no ha ocurrido solo en Madrid, sino que han tenido lugar otras 40 más en varias ciudades españolas.